Que veo siempre, que tú puedes ver unos videos exigiendo que la Constitución prevé, claro, que no te revise ni un video. Que me llama mucho la atención. Explícame parte de esa lucha. Mira, la ley 590 de 116, que es la ley policial, no le da esa facultad a ninguna de esas personas. Incluso, yo ando ahí, se me escapó traer el folder, porque yo le hice una notificación al IDRAN, a la DGC y al señor Chubasque, al ministro de Interior y de la Policía. ¿Por qué? Porque ellos se están violando como instituciones, los tres, la sentencia del Tribunal Constitucional, que es la sentencia TC0021-15. ¿Qué establece esta sentencia? Bueno, esta sentencia establece que a ninguna persona se le puede ni retener su motor, ni retener su pasora, ni retener su vehículo, porque el Tribunal Constitucional en esa sentencia le dice, mira, si cualquiera de estas instituciones o agentes coge tu propiedad privada, o sea, la propiedad privada está en el artículo 51 de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a su propiedad privada, y que si el Estado la tiene, se la tiene que comprar a un precio justo. O sea, si tú, como funcionario público, quieres mi carro, quieres mi pasola, quieres mi bocina, quieres mi vehículo y te lo lleva para un estacionamiento, entonces tú la tienes que pagar a justo precio. Pero, ¿qué establece esta sentencia? Esta sentencia dice, mira, si a ti te cogen el vehículo, la policía, y te la llevan para el estacamiento, y a ese vehículo se le pierde la bocina, se le pierde la transmisión, se le pierde el radio, se le pierde la goma. La sentencia dice, te debe de pagar 50 mil pesos diarios de una treinta. Es la única sentencia que favorece al ciudadano, y es la que nunca se cubre. O sea, de todas las diabluras que hacen estos políticos en contra nuestra, que lo que van a dejar legislar en contra del ciudadano, existe en particular esa sentencia del Tribunal Constitucional que dice, nadie, nadie, ninguna institución está facultada para llevarse tu propiedad privada. Entonces, ¿qué resulta? La policía y también muchos de las Fuerzas Armadas hacen operativos, y ellos te dicen a ti, no, nosotros nos cogemos al artículo 175 del Código Procesal Penal. Y yo le digo, pero que eso no procede ahí, porque está bien, la ley es interpretativa, pero vamos a interpretarla bien. Solamente tú puedes revisar mi vehículo. Si tú me paras, yo estoy en un proceso de fuga. O sea, yo tengo, yo fui a, me dijeron que yo estaba traficando con armas, el juez me dio una sentencia, y yo me tengo que presentar en la corte, pero ese día yo no quiero ir porque sé que me van a dejar presa, entonces yo ando en fuga, él tiene la orden, mira el vehículo y dice, hey, este vehículo, tú estás en proceso de fuga, hay que revisarlo. Entonces, quiere decir que el 95.75% de los ciudadanos dominicanos de la República Dominicana anda en proceso de fuga. El 95.75% de los ciudadanos dominicanos andan cargando 4 o 5 kilos de droga, yendo a trabajar y cargando armas, y tramitando a personas. O sea, se supone, se supone que tú creas la ley para, si es la mayoría que está haciendo esto, pero en el único país de la faz de la tierra que la ley se le aplica al 95.75% de los ciudadanos dominicanos en función de un 5% que ande delinquiendo es al ciudadano dominicano. O sea, en ninguna parte del mundo, y quiero ser específica con esto, yo tengo amigos exmilitares en Estados Unidos y ex policía, y yo viví en Estados Unidos también. Cuando la policía se te acerca a ti, en Estados Unidos, te dice, do you give me your concern to check your car? Oh, yeah, yeah. Entonces, usted me da el consentimiento de revisar su carro, eso es lo que te pregunta, te debe preguntar, y si yo le digo, no, I don't, I don't give you my concern to check my car, él tiene que hacer su gestión de buscar su warrant. Le voy a hacer una anécdota pequeña que le pasó a un amigo mío. Ya mira, pero no entendemos todo eso, ¿eh? Nosotros teníamos unidades de la policía con computadoras que fueron entregadas en el gobierno pasado para depurar de cierta manera en vivo cuando detenían a una persona con su placa. ¿Y dónde están? Empeñadas. Entonces, ¿qué es lo que Roque y yo estamos planteando en esto de rescate democrático y una forma o manera de hacer política? Es que no puede ser posible que una sentencia del tribunal que me favorezca a mí como ciudadano y que haya ciertos elementos y ciertos protocolos que hay que seguir, no se me aplique a mí, y que sin embargo, entonces, los verdaderos ladrones, el Comité Político del PLD y toda esa gente andan en comprensión domiciliaria y todas las cosas las van a buscar donde mí. O sea, no hay un día que yo salga a la calle. No existe un día que yo salga. Yo le digo a Roque, me voy a ir contigo en el carro para que no me revisen. No, no, no. O le digo a otro señor que hay allá, le digo, me voy a ir con usted. ¿Por qué? ¿Qué existe conmigo? Pero esto no viene desde ahora, esto viene desde la administración pasada, que yo tenía un agente del G2 asignado en el PLD. El PLD fue uno de los partidos que más daño moral, económico y emocional me hizo a mí. Para que lo tengan claro, esa factura yo la voy a cobrar.